y ya llegamos a la casa esto fue lo que trajimos esta tacita estaba ahí de por sí pero no encontraba hasta que seguí buscando y abajo estaba esto que viene siendo para un para un bebé cuando empieza al baño y también estaba esto pero los forros estaban muy acabados pero estas esponjas yo me lo traje las voy a usar para hacer una manualidad o para unas sillas eso se pueden están limpias no están sucias me traje también esta bolsa de ganchos de ropa estos están ya están empaquetadas estas las puede uno bueno yo a veces las llevo ya las tiendas de segunda mano y ahí a veces los venden por un dólar estas lo estaban vendiendo creo que por 50 centavos en ese lugar pues a lo mejor aquí se lo pueden vender allá uno nunca sabe esto son como algo para fotografías si este costaba 5 dólares pero trae 3 y ya están nuevecitos también me traje este no me di cuenta pero está como tantito dañado de acá se mira pues que está nuevo es una cartera y me traje esta que viene siendo como para una olla me imagino pero ya está un poco partida aquí a lo mejor para otra cosa ha de servir y como pudieron ver también estaba ahí luchando para sacar este para sacar esta maceta me saque también estos corazones de decoraciones para ahora son día de san valentín estos están nuevos todavía tiene la etiqueta no sé por qué los tiraron pero están nuevos me traje también este que estaba metido ahí este nada más lo único que ya se le dañó fue esto de acá que está quebrado pero se le puede yo creo poner algo más y arreglarlo está hermosa esta casita y saque también esta planta que estaba queriendo sacar está bonita para una decoración y también saque muchas cosas en esta caja viene como esta cinta para decoración para navidad y saque esta casita también esta otra casita también no sé por qué lo tiraron costaba 2 dólares este en la tienda de dólar fue donde lo compraron y saque esto no sé si están buenos son bombillas si no están buenas pues lo vamos a tirar yo me traje esto así nada más porque ahí habían llegado a los trabajadores que trabajan ahí me traje un montón de cómo se llama de cosas así para la cocina todo esto estaba ahí y estos cuadros para fotografía están nuevos también estos saqué como dos cajitas estos ganchos no sé para qué servirán la verdad no no tengo idea pero voy a tratar la manera de ver a ver para qué sirven saqué varios de esos ganchitos y también saqué este otro cuadrito también para otra fotografía este plato es el único que estaba ahí ahora no había trastes está dañadito tantito de acá pero está bien este es para un árbol de navidad pequeño nunca había visto uno así de este tamañito pero está hermoso estas cositas así como estas las encontramos ahí pero no tienen tapaderita yo creo que así son son dos pequeñitos y unos juguetes ahí que pude rescatar cuando los juguetes están muy acabados yo no los saco porque si voy a dar algo que sea algo bonito y algo que sirva no algo que no sirva porque los niños no porque son pobres también le podemos dar algo que no sirva estas son decoraciones de navidad este conejito me gustó también nada más está quebrado tantita de aquí de la patita pero está bonito y hermoso para nuestro jardín y así fui sacando otras cosas aquí nada más hay vasos estos vasos están nuevos esferas de navidad también estas otras decoraciones de navidad tal vez si es demasiado tarde pero para el otro año lo podemos reutilizar vamos a poner esto ahí mismo y también encontramos cables así a veces se encuentra cables así se miran que están buenos yo los saco y así cuando vamos a vender a la pulga entonces a veces los compran por 50 centavos o un dólar hay personas que si lo pueden utilizar estas otras copas estaban bonitas también las utilizaron para decoraciones yo creo pero están bonitas las copas estas también las saqué de ahí esta es una como se llama para pesar no se si jala es de batería aquí se le pone la batería oh aquí también lleva una de estas dos puede ser la batería ya la encendí pero no creo que ahí la vamos a chequear a ver si si funciona pues ya tenemos una una pesa para pesarnos y si no para ponernos a dieta verdad estas son cintas pues no sé para qué la vamos a utilizar puede que nos sirva para algo a veces compramos algo que no tenga cintas o pues siempre hay cosas que podemos ahí recolectar que nos puedan ser útiles esta esta cosa no sé para qué sirvira tal vez la voy a desarmar de acá y la puedo usar para la camita de un perrito porque eso se le puede cambiar y se puede poner a lavar y lo volvemos a volver a utilizar por eso lo traje me gustó esta es lo primero que sacamos de ahí es como algo para ir a la playa que se le pone aire bueno me imagino que sí porque en la piscina no es la semana pasada saque una piscina ahora saque esa este corazón también de navidad bueno para san valentín pero le podemos quitar esto y ponerle pues otra decoración ahora para easter o el día de pascuas aquí le decimos easter en estados unidos encontré esta otra cajita que puede ser útil para algo ven estos dos estas dos pulseras y también encontré este que es para árbol de navidad nada más le hace falta uno de estos pero eso yo creo fácil se encuentra y se le arregla para poner un arbolito de navidad y encontramos pues ahí sacamos estos ganchitos es lo que yo estaba diciendo saque bastante de estos ganchitos otra paletita y este curioso sartencito que tiene una gallina esa esta bonita sacamos estos muñequitos también estos son de navidad bueno este este no estos estos fierros sirven para oficina también esto es para las oficinas para ordenar papel me imagino yo eso también nos puede ser útil si no lo podemos utilizar para bueno es pues es algo que me voy a inventar si funciona bien quiero poner las tapaderas de ollas aquí para organizarlas y así no tener un regadero pues ahí en nuestro cajón ese también o para platos también ponerlos acá pero veremos y si no pues se daría para papeles está hermoso también y este es yo creo para navidad es como una esferita esta es otra esponja también que saque de ahí esa es para ponerle agua al jardín también de las flores este es un florero y también me saque esta sombrita que es para una niña no se si funciona o está bien me imagino que si está hermosa y también saque este cable que es también son dos este es el más grande este es el más pequeño y este es el más grande para conectar pues cosas así de electrodomésticos este es algo para guardar en el closet está hermoso bien y también está esta canasta que está muy este pues como pueden ver está sucia pero si lo lavamos con cloro y vinagre pues quedará como nueva a lo mejor a alguien que le haga falta una canastita ahí pues no está nada mal a unos les hace falta a otros no a veces en la vida así es y esto fue todo lo que pudimos recolectar gracias a Diosito nos fue súper bien hoy la otra de que hicimos anteriormente la de la donde sacamos este mulch esa fue esa nos tuvimos que llevar esa traca de mi esposo ahí sacamos todas estas cosas estas cosas este bloque y mulch y tierra esa todavía la voy a descargar ahora y las otras cositas que sacamos en el otro dompe son esas sillas y esas otras cosas una aspiradora bueno eso fue todo lo que pues gracias a Dios todo nos fue bien y estuvimos súper bendecidos en esta búsqueda les agradezco enormemente al empezar el video no no hice algo así para empezar aquí lo voy lo voy a empezar y lo voy a finalizar dándole las gracias por el apoyo por todo el apoyo y los comentarios que me dejan los consejos hay personas que me dejan consejos así positivos buenos yo se los agradezco que Dios me bendiga a esas personas en todas las áreas de sus vidas en tanto como familiar y tanto así como material que dice que siempre tenemos que hacer el bien sin mirar a quien alguien me dejó un comentario ahí diciéndome que yo era una señora así como me dijeron que yo era una señora muy este ignorante yo creo que un ser humano la ignorancia todos somos ignorantes porque si todos todos naciéramos así sabiendo las cosas me imagino que todo el mundo fuera diferente pero gracias a esa personita que me dijo que soy ignorante y que por eso mis videos no tienen vistas este que Diosito me la bendiga no me desespero no me voy a poner triste porque esos comentarios son los que más me impulsan a salir adelante si hoy estoy donde estoy es gracias a Dios a la voluntad de Dios y a esas personas maravillosas que realmente me apoyan de todo corazón porque cuando tú entras a ver un video yo también veo videos de YouTube no o sea no voy a decir que yo no veo videos de YouTube siempre veo videos de YouTube pero me meto a ver videos positivos que me traigan algo bonito a mi vida algo que me dé ánimo para salir adelante si puedes dejar un consejo pues bien recibido es pero de buena manera yo sé que en esta plataforma todos tenemos nuestro pues nuestra manera de expresarnos y decir las cosas no me voy a desesperar tampoco voy a dejar de hacer mis videos no importa si tenga vistas o no tenga vistas yo sé que el único que me va a bendecir siempre es el que está allá arriba él siempre mira lo que nosotros hacemos aquí trato la manera de las cosas que yo colecto así como estas cosas si algún familiar que le gusta y lo quiere pues yo se lo regalo si miro a alguien que lo necesita también yo se lo doy y el canal apenas está empezando a crecer primeramente Diosito vamos a seguir subiendo más videos tengo otro trabajo que hacer tengo otro trabajo aparte de esto no me dedico solo a hacer videos porque si yo me dedicara a hacer videos yo subiera yo creo cinco videos a la semana pero no tengo una familia tengo otro trabajo y los que no tienen pues no tienen otro trabajo y se dedican solo a lo que es la de ir a recolectar cosas pues tienen suficiente tiempo pero yo no ahí les voy a compartir un video a mi tiempo a que me dedico yo en el campo pero les agradezco a todas las personas que me dejan sus bonitos comentarios yo sé que son varias personas que me dejan hay más gente buena que gente negativa así que este es el lobo que esto lo estoy compartiendo las bendiciones que Dios me ha dado en esta recolecta de nuevo que Dios me bendiga a todas esas personas sé que no me canso de decirlo porque gracias a ustedes estoy donde estoy no importa que me dejan su dedito arriba abajo pues todo eso cuenta en esta plataforma y como siempre les he dicho uno se representa no por la ropa no por lo que uno traiga puesto sino lo que uno tiene adentro entonces lo que traigamos adentro yo creo que es más grande que lo que traigamos afuera y muchísimas gracias nos estamos viendo para un próximo video ok aquí vamos a la búsqueda a ver primeramente Diosito a ver como nos va esperemos que nos vaya bien parece para el visto parece que hay algo aquí adentro ahorita déjame aquí no se está tan lleno aquí hay algo tirado muerto un racón no me voy a sacar lo que hay aquí está muerto está muerto por el frío mira mira wow me gustó lo que hay aquí pero este ya está doblado no sé de qué otro racón un ratito salte oh my god oh my god it is a racón oh oh tú crees que nos puede servir esto son partes de un nacido pero no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no sé vamos a ver después lo veo porque a mí me da miedo ese a mi mom están nuevas me van a llevar estas bocinas también las voy a poner por dentro aquí no traje una bolsa para ahora esta era una aspiradura pero le doblaron le doblaron la pata esa de este el cielo es este otra cosa para enderezar ya está quebrado para que se vea la vacuna oye aquí hay otros están muertos ¿cuántos hay? no hay no esta es la de la silla vamos a llevar a ver tiro vamos a sacar ahora ahorita lo voy a llevar ahora esta es la de la aspiradora no es la de la silla no si era pero ya lo reventaron por eso lo tiran ¿te crees que nos pueda servir? no sé Esto ya está arrematado Está roto Pero a lo mejor se puede costurar Lo malo es que ya no están todos los partes Y aquí hay sangre de este De la cola Ya está todo manchado De sangre Está bien fea Este es el rato del aspirador Pero no tiene la, no me agarras No importa, pero ya está bajada A ver, esta mía No, es que me lo vi, esos animales Yeah Aunque nada más Tengo de la cara Me lo voy a llevar Puede que sí me sirvo para algo Vamos a ver si no está manchado de sangre Esta se limpia Voy a llevar esto Aquí hay un control No sé de qué será Este también es Yo creo que es el cargador de agua Ya no sigo revisando Porque aquí hay muchos animales Ya muertos Qué miedo Qué miedo El cargador Este La bocinita Bueno, me lo voy a llevar A ver que está vuelto Y lo que no Pues lo dejamos Ok, mi gente Voy a sacar esto Y luego les enseño Qué pelo que sacamos Aquí venimos a otro dompe Bueno, al mismo Donde saco piso siempre Oh, mira Aquí vinieron Ahora vacilo Pero de casa Estas sillas ya están usadas Wow, están buenas Estas sillas Para descansar Para ir a la playa Y ahora cómo lo doblan Tiene para cargarlos Mira No, agárrense la puerta Ya está A ver Suelta ahí Ahora me lo voy a llevar así Oh, así Vamos a sacar la otra Wow, son dos Porque sí Porque la puede uno cargar así Y se puede uno ir a la playa Y si está cargando Y así no está Comprado Tiene bozo también Lo atrás Wow Vamos a ver Qué más hay No es que huele feo Yo creo que tiraron Alguna basura Del caso No sé si hay piso 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 Sobro. Más corto. Más corto. Pero. Y eso es fácil. El pecho de aquí ya no revisó bien. Pero aquí no hay nada. Nada de mal. Ok mi gente. Voy a sacar estos pisos aquí. Y luego seguimos grabando. Así que todo quiebra. Ok. Todo eso estaba quebrado. No hay nada bueno ahora. Todo está quebrado. Todo está quebrado. Oye mira este es para. Este es con piso. Piso pero pegado. Trae papel aquí. Pero este hay más. ¿Qué pasa? Nada más hay en las dos. Tiene para alguna manualidad. Es lo que sobro yo creo de cuando hicieron. Lo oro y quiera. Mira bastante bien. Pero no hay. Aquí vamos llegando al otro dompecito pequeño. De donde agarro tierra. Molch. Bueno la madera molida. Pues vamos a ver. A ver. Que miramos hoy. Si encontramos algo bueno. Esperemos que sí. Nos vaya bien hoy aquí. Aquí vamos llegando a este dompe. Oh my god. Hace tierra. Pero como lo llevamos. Mira. Todo está rota. Como le hago. Como le hago. Si venimos con cubos. Necesita ir por bolsas. Yo creo la casa. Bolsas de basura. Pero gruesas. Hay bastante molche. Y bastante tierra. Y esto no sirve en la casa. Para las plantas. Es pura tierra. Voy a ver. A ver si me encuentro. Y esto no sirve. Ok mi gente. Ya terminamos. Como vieron. Del principio del video. Aquí estaba llenísimo. Estos bloques. No me lo puedo llevar. Porque está mal. Está muy pesado. Están dos pegados. Entonces eso no lo puedo. No lo pude sacar. Pero lo demás. Mira aquí había un cuchillo. Ahí está. Uy. Por pescar. Oh my God. Está bien. Ahí está el cuchillo. Mira. Oh no. Pero se quebró el cuchillo. Vaya que no lo agarré. Bueno. Estos están pegados. Entonces no lo pude sacar. Pero esto estaba llenísimo. Saqué todos los bloques que pude. Ya están allá. Ya están allá. En la troca. Son todo eso. El molch y la tierra. Y. Vamos a seguir. A lo mejor grabando mañana. Porque ahorita ya es noche. Ok mi gente. Aquí vamos llegando al nuevo dompe. Donde sacamos cosas. Aquí vamos a ver que encontramos hoy. Aquí afuera dejaron agua. Dejarnos de ver en una llave. Oye esta llave. Tenía el caos. Bueno abrilas a ver. No es aquí. Se mira que está nuevecita. Nada más si no sale el lago. El lago por ahí. Que está bonito. Y está bonito. Ah no esta boca está horrible. Esta cochina por dentro. Nada más no la lleva. Tal vez si no la vas a llevar. Y como pueden ver aquí está llenísimo. No sé si me voy a poder meter aquí. Voy a poder sacar lo que pueda. Porque está súper lleno. Aunque vinieron a tirar basura de. De casa. Aquí tiraron un. Un pastel. Lo voy a sacar. Pero ya vienen a gente de trabajo. Los que trabajan aquí. Lo voy a dejar escuchar. Lo voy a dejar escuchar. Lo voy a meter. Lo voy a meter. Lo voy a ir. Hasta una caja de bombas. Lo voy a meter. Y esto está. Parece que está bonito. Este está quebrado. Este está quebrado de aquí. A tal vez se puede. A lo mejor me lo llevo. A lo mejor me lo he dejo. este parco es un parco desarmado ya lo desarmaron, esto es basura ya no puedo caer arriba ay dios mio esto es super bien oh my god suertecito la cerveza no dejara no se como lo voy a hacer aqui no se como lo voy a hacer aqui esta es basura de casa se tiraron tambien esta no se pierde esta es como voy a la piscina la piscina no vas a echarle a onu seo como falle la piscina no vas a echarle ai uy mierda se desaron aqui Ah, mira aquí que he encontrado. Tienes tiempo, nada más. Con cuidado, no te voy a pegar ahí. Tienes tiempo, nada más. 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 vamos a ver para que es esta plantita verde que esta ahi si esta buena pero voy a ver a ver si puedo sacar esos cuadritos que estan a llevar esta esta nuevecita todavia esta cosa esta es como para abrir esta de servis tambien es de una olla esta aqui es que raba esta plantita es la que quiero sacar bien ahora no se puede meter uno mas para adentro porque tengo miedo la otra es que me corte con vidrio aqui voy a tratar la manera de de ver lo que puedo sacar esta vendiendo esta cosa ok mi gente ya nos vamos esta madera no la voy a llevar porque esta quebrada de aqui arriba y no me es util pues para nada ni para quien para que lo podria servir y ya saque lo que pude de aqui esta 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 si me la voy a llevar este esas cosas las voy a poner para atras pero es todo lo que pude sacar de ahi esta super lleno no puedo llevar nada mas ya la gente ya la gente empezaron a trabajar aqui ya entonces estaremos ahi mostrandoles que fue lo que pudimos recolectar de aqui y 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